¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! Yo creo que hoy, de muchas maneras, han escuchado la voz del Señor. Está hablando de muchas, de muchas cosas. A través también de los oferencistas, de los sacerdotes, de las alabanzas, de los compañeros del Ministerio Alas. A través del Ministerio de nosotros que somos habladores de fe. Pues hace tiempo, repito, les cuento, 10 años, hace 10 años, esta sub-servidora estaba muerta de vida. Yo estaba muriéndome. El Señor me llamó a través de una enfermedad para servirle. Quiero regalar esta alabanza. Que ojalá nos puedas acompañar y le pongas mucha atención, porque es un hombre que pasó en vida. Y el Señor me permitió escucharlo. Y estamos ahora cerriendo a donde Él nos quiera llevar. Ave. Y el Señor me permitió escucharlo. Ave. Y el Señor me permitió escucharlo. Y con esansa, de una, sin tristeza. Que camino, que difíciles. Seguirán, veo, si tu voz, en el suyo, no se olviden, 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 no se olviden. Dios, Dios Dios, Dios, Dios Jesús Así que soy el primer corazón de la señora, la señora de la gente, la palabra, todo el tiempo. Eso es. Gracias por llamarme Ya me salvé Por ti Me llegas Tú llamaste Me viniste Con amor Pero escuché mi voz Y me viniste con usted Me levantaste y me lloraste Mi corazón Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo ¡Gracias!